A partir de los años 50's, iniciamos nuestra aventura automotriz, ensamblando camiones Reo, autos Rambler y la primera y única línea de ensamble de Jeeps Land Cruiser Toyota. A partir del año 2000, se inició el ensamble y conversión de vehículos especializados 4x4 para uso militar, policial y protección civil o rescate. En el año 2006, se ensamblaron camiones 6x6, General Motors y Dodge, con un diseño de la cabina tipo militar creada por diseñadores de la misma empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.